El Vaticano ha avanzado algunos detalles de la incorporación de los anglicanos al catolicismo. No dependerán de las diócesis católicas porque se creará un ordinariato para ellos, al frente del cual habrá una persona elegida de entre ellos mismos. Los sacerdotes casados anglicanos podrán ser ordenados como católicos, aunque no podrán ser obispos, y celebrarán misa conservando su patrimonio litúrgico. En cuanto a los seminaristas casados, se estudiará su ordenación sacerdotal de forma individual. A cambio, los anglicanos se comprometerán con el catecismo católico y reconocerán la autoridad del Papa. Con esta decisión, el Vaticano calcula que abre la puerta a 50 obispos y un centenar de parroquias anglicanas que quieren abrazar la doctrina de Roma. La Iglesia de Inglaterra surgió en 1534 tras el cisma provocado por Enrique VIII al no aceptar Roma su divorcio de Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. Pero el diálogo entre ambas iglesias con altos y bajos no se ha interrumpido. El concilio Vaticano II le dio un nuevo impulso y en los últimos años ha habido gestos entre ambas confesiones. A día de hoy, las dos iglesias mantienen importantes diferencias sobre la Eucaristía, el orden sagrado, la autoridad de la Iglesia, la ordenación de mujeres, la aceptación de métodos anticonceptivos o la comunión a divorciados que se han vuelto a casar.